¿Cuándo será que ya lleguen? No, no, en ocho semanas, en ocho semanas, tengo que esperar, tenemos que esperar. Hemos llegado a la dulce espera y el día de hoy Estefanía Po me va a ayudar cómo podemos realmente hacer dormir a nuestros bebés. Aquí tengo yo los dos míos, así me voy a ver, me pichando. Espero que saquen estos ojos gatos igual que los abuelos. Estefanía es experta justamente en todo el tema relacionado a los bebés, a la lactancia, se llama... Puericultora. Puericultora, eso, ahí está, es experta, así que voy a compartirle uno de mis mellizos para que ella me dé todos los tips, porque mi sueño depende de ti. ¿Cómo hacemos para que duerman? A ver. Mira, creo que lo más importante que hay que tener en cuenta es que el bebé realmente hasta los seis meses tiene un sueño completamente irregular. ¿Ya? ¿Hasta los seis meses? Aproximadamente. ¿Por qué? Porque si tienes suerte va a ser un bebé que a los dos meses ya te duerme de largo. Cabe recalcar que de largo para un bebé son cinco horas. Ya, escúchame Estefanía, ¿y puede ser que uno duerma toda la noche y el otro no? Claro, claro. ¿Pero se despierta, se va a despertar? Depende, mira, yo por eso recomiendo, ahora te vamos a mostrar bien, yo recomiendo un millón que durante el primer año o durante los primeros seis meses duerman juntos, porque es como tú y tu esposo, por ejemplo. ¿En cunas separadas o juntas? En cunas juntas, en una cuna juntas. Si la puedes mandar a ser un poquito más larga, mejor. Pero si no estás aquí, te igual te sirven. ¿Por qué? Porque cuando tú duermes con otra persona, tú te acostumbras a los sonidos que la otra persona hace. Sí, por ejemplo, si tu esposo ve la nada, tú ya no te vas a levantar porque ya te acostumbraste. Entonces, lo mismo pasa con ellos. Si tú los acostumbras de chiquitos a que se acostumbren el uno al otro, no se vas a tener el problema de que uno duerme y el otro no. ¿Y cuánto tiene que haberle distancia, digamos, entre este y el que tú tienes? Mira, una posición cuando son recién nacidos es como tú las acabas de poner, uno acá y el otro acá. Sí, siempre lo más pegadito a cada esquina. Ah, ya. Sí. No, siempre lo más pegado a cada esquina. Exacto. No pueden estar juntos. Lo ideal es que siempre los pongas sobre el lado izquierdo. Sí, porque si tú te acuestas sobre el lado izquierdo vas a tener... Ay, a ver, este aquí no lo podemos ver en pantalla, pero el consejo que nos da a ella es que tienen que dormir justo pegado cada uno al de acá. Claro. ¿Ya? Vamos a hacerle un piti más acá para que se pueda ver. Sí, ahí está perfecto. Tampoco tan pegado porque imagínate, se llega a virar y se encuentra con la... Ya, a ver. Pero ahí está perfecto. No lo ven en cámara, ponémoslo ahí, pero ya saben que tienen que pegarlo al fondo. Ya. Perfecto. Una vez que están ahí, tienes dos opciones, ¿sí? Y puedes poner uno de estos como moldeadores de posición. Ajá, yo tengo como dos cositas, dos rollitos. Exacto, dos rollitos. Esos te los puedes poner uno a cada uno, cosa que lo pones sobre el lado que tú quieras. Ajá. Si lo ideal es que no los... Ya, ahora dime una cosa, lo pongo boca arriba, lo pongo de lado, lo pongo... Porque eso es un misterio, ¿no? Todo el mundo opina distinto, los pediatras dicen de una manera. Claro, mira, yo realmente recomiendo que no boca abajo por lo menos hasta que él no tenga control de la cabeza. Ok. ¿Por qué? Porque si el bebé no tiene control de la cabeza y se queda así todo el tiempo, corres el riesgo de la muerte súbita. Perfecto, o sea que sería el tema de que sea de ladito, con el cosito que tú le dices, ¿no? Exacto, de un ladito, del otro lado y boca arriba. Perfecto. ¿Sí? Cuando ya son un poquito más grandes, tú lo que puedes, que ya no te entran tanto en esta posición, tú los cambias y los pones. Así. Ya. Y otro acá, cosa que las cabecitas están en el medio. Ah, ok. Si Dios quiere y puedes tener la cuna un poquito más grande, es ideal. ¿Por qué? Porque te va a quedar uno aquí, otro acá y las cabezas no se topan. Perfecto. Entonces, nunca boca abajo hasta que ellos tengan estabilidad en la carita. Exacto, exacto. Que puede ser más o menos ya los seis meses, más o menos, ¿verdad? Hasta antes. Actualmente los bebés de cuatro, tres meses ya empiezan a levantarse. Ok. ¿Siempre que se levanta el uno, se va a levantar el otro? No necesariamente, siempre hay uno que tiene un poquito más de sueño, tú vas a ver que hay uno que se levanta con cualquier cosa, otro que se levanta con... Ya, y por ejemplo, yo creo el hábito de que o lo hago dormir así, o lo hago dormir directamente en la luna, o lo hago dormir en la mecedora, todo ese hábito se lo creo. Claro, claro, tú lo puedes. O sea, cayó el llanto de cualquier otra manera, digamos. Exacto, exacto. Ahora, no te recomiendo tanto que lo acostumbres a dormir todos los días en la mecedora o en las sillitas, ¿por qué? Porque se acostumbra al movimiento. Entonces, llega un momento que, ¿cómo hago para mover la cuna sin despertar al otro que no le gusta, por ejemplo? Ya. Entonces, lo ideal es que tú vayas viendo cómo gusta cada uno y que, por ejemplo, mientras tú estás cargando a uno así, el otro lo esté cuidando a tu esposo en la mecedora y después los ponen los dos a dormir. Perfecto. Exacto. Ya, entonces, y cuando llora, llora y llora y llora y sigue llorando y sigue llorando, ¿cómo logro que se duerman? Mira, realmente ahí tienes que ver cuáles son los factores que están causando el llanto. Acuérdate que los bebés no solamente lloran de hambre, sino también porque, qué sé yo, vieron muchos colores ese día y están sobre estimulados, porque les falta estimulación y están aburridos, porque les molesta la ropita, porque están con cólicos, porque el pañal está haciendo allí ya, o sea, lloran por cualquier cosa. Acuérdate que la única forma de ellos es de comunicarse es llorando. Perfecto. Entonces, tienes que primero ver todas las alternativas posibles y si no, pues lo pones en su mecedora. Ahora, y el tema del ritual de crear un hábito, por ejemplo, es bañar, teta y dormir. Depende. Mira, cada familia yo le recomiendo que cree una rutina. La rutina no te digo, tienes que comer a las 7 de la noche y tienes que bañarlo a las 8, porque cada mamá es diferente, cada familia es diferente. Entonces, realmente lo ideal es que tú veas qué rutina te gusta más a ti. Hay veces que prefieren darle de comer primero, hay veces que le gusta darle después. Ahora, ¿le pongo sábana o no le pongo sábana? Yo te recomiendo que no. Actualmente en el mercado hay unas especies de cobijitas que se ponen, ¿sí? Entonces, es como una sobre pijama, por así decirlo. Ah, ya era el famoso suave. Exacto. Ya, ya tengo, ya compré eso. Entonces, es buenísimo. Ya, que están amarraditos. Exacto. Ya, y por ejemplo, este... Ay, algo tiene que preguntarme, me pide. Ah, ya. Con el tema de la cobijita y de lo demás, ¿se le pone almohadita o lo menos? Mira, yo recomiendo que las menos cosas posibles mejoren. ¿Por qué? Porque corres el riesgo de que tú no te das cuenta y estás dormida y uno movió el brazo y le empujó la almohada sobre la cabeza. Entonces, creas una situación que realmente es preferible evitar. Nada, exacto. Máximo el chupón. Máximo el chupón. Que, ojo, si le vas a dar de lactar o biberón, lo ideal es que esperes por lo menos hasta los dos meses para dárselo. ¿Chupón? Ah, ¿cómo así? Sí, porque realmente... Pero ese es nuestro pacificador, ¿no? Sí, o sea, yo soy súper partidaria del chupón. O mi hijo tiene chupón. Pero, ¿qué pasa? Cuando la mamá le da de lactar, así sea que tú me digas, no, Sefi, ¿sabes qué? A uno le doy de lactar, al otro me ayudan con fórmula, no hay problema. Si tú al de darle de lactar le das la fórmula, el chupón, perdón, puedes causar la confusión de pezón. Ay, ay, ay. Entonces se pone a llorar, se pone histérico, te empieza a machucar la chichi, entonces se pierde la lactancia. Perfecto. Ahora, también dicen unas almohaditas que son contra el reslujo. Son buenos. Sí, son súper buenas. Exacto. Son súper buenas porque mantienen al bebé en una posición así. Sí, ellos dormirían, exacto, dormirían así, uno en su lado, en cada lado. Ok. Sí, igual deberías de ponerle, como te digo, los colchoncitos para moldarlos, sí, porque como están en una especie de forma horizontal, se pueden rodar, se pueden caer, entonces mantenerlos en una buena posición. Muy bien, muchísimas gracias, entonces, Ezefania, sin duda hemos aprendido ciertas cosas que de repente nos ponen preocupados, no sabemos cómo van a dormir nuestros bebés. Muchísimas gracias, vamos a continuar con la Vero que tiene más. Continuamos con...